Buenas tardes ya casi padres de familia empezamos con muchas cosas y ustedes dirán, ay pero porque empezaron con todo eso mire, hoy a raíz de lo que hemos vivido en la ciudad y en nuestra comuna, en la comuna 9 iniciamos hoy un registro pedagógico con el gobierno escolar presencia de los padres de familia, los docentes y yo hicimos ese registro pedagógico porque nos preocupa que el fin de semana, el viernes exactamente en un colegio cercano al nuestro, un compañero apuñaló a otro muy delicado, el niño se está recuperando y el otro chico está en un centro de reclusión para menores porque tenemos una información incompleta los menores si los internan en algunas situaciones, en algunas entidades para menores y hasta que cumplan la mayoría de edad empiezan a pagar lo que hayan hecho antes de cumplir la mayoría entonces papás, en este colegio, este compañerito que estaba peleando con otro pero que tenía una navaja, le proporcionó pues varias puñaladas al compañero en un acto de intolerancia, en un acto de agresividad, en un acto de desobediencia entonces nos preocupa todas estas palabras, valores hicimos una actividad, los grupos salieron a compartir varios lo que les correspondía, el amor, la impaciencia, la tolerancia, todo mientras que se hacía el registro en las maletas de los chicos tengo que decir y estar muy contenta porque no encontramos ni un solo celular no encontramos un cuchillo papás, un cuchillo en la maleta de un estudiante, ¿para qué? ¿por qué? porque además consultaron a raíz de esta situación y de otras tantas en diferentes colegios a una psicóloga experta y la psicóloga decía a ver qué están haciendo en los colegios para prevenir esta situación un acto de prevención es hacer un registro en las maletas ¿con qué nos encontramos? con que los chicos que algo tenían que esconder se enojaron los papás algunos también pero ustedes todos sabían desde el principio del año que ocasionalmente hay que hacer registro porque no podemos exponernos a una situación tan grave como la que les estoy contando que pasó el pasado viernes pero que nos cambió además pues de las armas los celulares todo esto papás es maquillaje y las chicas son lindas no necesitan todos esos maquillajes y fuera de eso también distrae porque ellas se quieren mirar todo el tiempo en el espejo hay cartucheras como esta repletas de maquillaje pero la niña por ejemplo no trae ni las tareas no tiene lapicero no tiene lápiz está completamente distraída todo el tiempo para uno proteger aquí hay una inversión importante parte de esta bolsa es también de esta chica yo se los voy a entregar a todos ahora y les voy a poner una tarea papás y mamás hagan la cartuchera de los lapiceros del borrador del lápiz un polvito un ruborcito y un brillo para que más que es esta exageración de cosas en otras maletas oigan y de un grupo pequeñito dice que un condón de mero macho pues no aquí al colegio se trae lo que nosotros vamos a usar papás lo que necesitamos el material de trabajo acompañamiento en otras maletas en otras maletas vea ni un cuaderno o dos o tres cuadernos el resto basura peras podridas que dieron en el refrigerio esta semana peras podridas panes dañados ahí no hay acompañamiento de los papás no hay acompañamiento porque esa basura no corresponde a la mañana de hoy es una basura grande papás si no los acompañamos en lo mínimo menos en este trasegar pues de rendimiento y acompañamiento académico si un muchacho no es capaz de limpiar su maleta o un papá de hacerle que limpie su maleta pero no hay refrigerio desde el lunes inclusive un pan desde el viernes tremendo entonces uno le dice a los papás y yo me he encontrado con varias situaciones no es solamente la intolerancia de los papás de los chicos y me dicen no pues la mejor rectora es que usted no sabe si no echar cantaleta yo sé muchas cosas entre ellas echar cantaleta pero no es lo único que se hace entonces papás acompañen sus muchachos para que me eviten la molestia de llamarlos hay otros muy queridos que siempre dicen tiene la razón así es y nos apoyan padres yo les he venido contando que al finalizar el año les recomendamos algunos estudiantes que cambien de institución ¿por qué? porque estamos hablando de dos cosas distintas ¿sabe con qué me salieron también los chicos? hay tres chicos que están trabajando vendiendo unas boletas y ayer vendieron algunas en la entrada ni es para el colegio es para uno de ellos tienen emprendimiento que bueno pero no lo traigan al colegio que acá no podemos vender ni traer nada porque aparte de lo que les decía el mero macho hay otras pastillas que yo ni identifico para qué son y ya les he dicho papás dígame en quién toma pastillas y a qué horas y yo me encargo de dárselas de que se las tomen pero pastillas pues en la maleta que para que se la tomen no hemos tenido también dificultades al respecto entonces papás cuénteme qué es lo que pasa con esa falta de acompañamiento y sobre todo desinformación hay un chico por ejemplo que no tiene siquiera el uniforme completo el blue jean pues ancho cuando yo llamo y digo por favor así no es el uniforme no es que no tenemos plata yo no tengo con qué comprarle el uniforme y hoy tuvimos que decomisarle un reloj inteligente traer el reloj inteligente y tener el celular es la misma cosa no se puede traer reloj inteligente no se puede traer nada ningún aparato tecnológico tecnológico que distraiga los chicos no se puede traer esta cantidad de maquillaje que distraiga también las chicas es que vienen a estudiar yo me encargo de que rindan en el salón ustedes se encargan de que no me traigan todo este equipaje por favor el próximo 16 de septiembre es la entrega de notas no puede venir la abuela menos la vecina menos una tía ¿por qué? porque sólo ese día hacemos la prematrícula y en la prematrícula sólo la hace papá o mamá no la puede hacer otro y vengo diciéndoles hace más de un mes para que tramiten el permiso la reunión siete de la mañana doce y treinta para la jornada de la tarde papás necesitamos que se hagan presente allí hay una finalización de año que necesitamos conocer todos y es la última reunión acá en el colegio la otra ya será en el momento de la clausura y hay otro aspecto pues como también fundamental supremamente importante y es que vamos a tratar de sensibilizar los padres frente al acompañamiento de los hijos y vamos a programar una escuela de padres con un grupo de psicólogos y de especialistas para que ustedes no se encansen tanto y me digan usted si no sabe sino molestar no es mi papel es mi trabajo pueden es que con usted no se puede hablar conmigo si se puede hablar pero con mucho respeto papás y pues hoy es cinco y tenemos varios varios estudiantes que no han cancelado desde mayo papás como me piden que preste un buen servicio si usted no cumple con un buen deber que es estar a paz y salvo y al día para el 16 de septiembre hay que estar completamente a paz y salvo usted no pudo no me puede enviar el caballero la niña no puede asistir hasta que usted no asista entonces no me lo mande que yo voy después pues no al día cumplidos y todos contentos buena tarde excelente día excelente fin de semana y me falta una comunicación antecitos de la reunión yo creo que un poco más corta este es el beneficio de la tecnología y yo lo utilizo sin saberla manejar siquiera de la mejor manera y es permitirme a mí acercarme a ustedes con una información importante acompañamiento papás no hay que traer maquillaje esa cantidad de maquillaje al colegio listo muchísimas gracias